Muy bien, muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Bien, qué gusto verte. Igualmente, felicidades, me siento que contento, como acaban de recalcarte muchos alojes por esa trayectoria que cada día es inspiradora también, ¿no? Ay, muchas gracias, pero la verdad es un honor, es un honor que el Círculo de Periodistas me otorguen esta presea, la verdad lo agradezco muchísimo y como siempre lo digo y lo mencionaba ahorita, pues es un trabajo de muchos años, pero también de equipo, de equipo, de un equipo fantástico que tengo, al que siempre agradezco y que pues sin uno solo de ellos no sería lo mismo, ¿no? Jordi, y eres un hombre que siempre te pones las pilas para innovar, ¿no? O sea, te has convertido en uno de los entrevistadores favoritos de la celebridad, ya no se estás quitando la chamba, Jordi. No, no, muy feliz, yo respeto muchísimo todo el trabajo a los periodistas, de todos ustedes, al contrario, cada vez lo respeto más porque lo conozco más, yo siempre lo he comentado, yo soy un comunicador, no soy un periodista y mi único, pues lo que yo intento es poder tener empatía, platicar, conocer la vida de los artistas, tengo también la gran fortuna de conocerlos a muchos desde hace mucho tiempo, pero respeto el trabajo de todos y sé que no es fácil, así es que más bien al contrario, entre más pregunto y entre más me acerco, más respeto el trabajo de todos ustedes. Oye, Jordi, pero sin duda alguna la entrevista que últimamente pues ha dado mucho de qué hablar, pues es la que le hiciste al señor Luis de Llano. Sí, efectivamente. ¿Cómo has tomado todo esto que ha pasado, Jordi? Digo, al final del día tú eres un comunicólogo, ¿no? O sea, sabes que tu trabajo es sacar la información, ¿cómo la has percibido? Pues fíjate así, simplemente teniendo muy bien claro cuál es mi papel, el cuál es preguntar, el cuál es poder escuchar la situación, las acciones o lo que haya sucedido con cualquier persona y no juzgar, ¿no? Simplemente si yo siento a un invitado es escucharlo, escuchar su información y esperar a que la gente tome su propio punto de vista a partir de la información que me dé mi invitado. ¿Y qué opinas de los comunicados de Sasha, que como mujer ha contado momentos muy distintos a los que tu entrevistado platicó contigo? Yo respeto muchísimo, evidentemente, y me encantaría poder platicar también con ella para poder escuchar todo su punto de vista y lo que ella ha vivido. Oye, pero pues a todos nos tiene muy sorprendidos que ahora diga que a raíz de estas declaraciones que te dio el señor Luis Bellano, ella está pensando actuar legalmente en contra de él. Sí, pues mira, yo creo que ahí mi trabajo como entrevistador es poner la información y entender cualquier decisión que ellos tomen. Oye Jordi, en algún momento te has llegado, pues eres ser humano, ¿no? De repente imagino que cuando pasó esto, no sé, a veces hasta nos sentimos culpables, ¿no? De, ay, ¿por qué pregunté esto? ¿Por qué soltó esto? ¿Te llegaste a sentir quizás como con este remordimiento después de todo lo que ha pasado? Pues mira, mi trabajo es preguntar, ¿no? Mi trabajo como ustedes es informar. Sería pues exactamente lo mismo que si te preguntara si tú te has sentido con remordimiento o no. Pues es como parte del trabajo. Claro que hay situaciones que son muy delicadas y en este caso creo que es muy importante que se abran, que se platiquen, que se tomen en cuenta, que se vea lo que está sucediendo. Pero pues creo que mi trabajo es preguntar. Y no solo en este caso, si te fijas en la mayoría de los casos de las entrevistas, casi todas las preguntas que he hecho son preguntas que ya previamente todos los compañeros periodistas las han hecho. Entonces más bien, ¿cómo se actúa en cada momento y cómo cambian las cosas? Pues depende de un sinfín de elementos. Entonces yo intento hacer mi trabajo, informar y tratar de ser objetivo. ¿Y algunos que de repente han pedido que si, han dicho que si estarías dispuesto tú a bajar esa entrevista del señor Luis de Llano? Ya lo comenté en mi comunicado eso, corazón. Oye Jordi, por último, por ejemplo, con todo esto que estás pasando, yo sé que tú apoyas a las mujeres. Me imagino que aplaudes justamente que cada día son más voces femeninas. Tienes una novia que igual se ha sumado a este movimiento. Sí, aplaudo muchísimo la situación. Yo creo que hay que cuidar muchísimo todos los derechos y especialmente los derechos de las mujeres, que durante tanto tiempo lamentablemente no se vieron, no había equidad de género. Y creo que es importantísimo checar la equidad de género, cuidar, cuidar evidentemente el género femenino, cuidar también el género masculino, que verdaderamente todos tengamos los mismos derechos y cuidar cualquier situación que pueda poner en riesgo a cualquier ser humano. Y hoy especialmente en las mujeres, que lamentablemente hay una situación de vulnerabilidad muy seria. ¿Y a lo largo de tu trayectoria a ti te han acosado? No, afortunadamente no, pero sí creo que en todo momento tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, con las personas, con nuestras parejas y con toda la gente. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches, claro corazón. ¿Has podido hablar con el señor Luis de Llano? ¿Perdón corazón? ¿Has podido hablar tú con el señor Luis de Llano? No, recientemente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien, gracias a todos. ¿Qué te hagan aspectos más de cómo se ven guapos? Por supuesto. ¿Me permite su segundo número? Me da más para ti. Gracias, Jordi. Gracias. Gracias. Gracias.